El representante del Fideicomiso de Promoción Turística en Cozumel, Ignacio Cureño Muñoz, asegura que en la isla se realizará la clausura del Rivera Maya Field Festival, que se llevará a cabo del 20 al 25 de marzo, por lo cual vendrán a este destino turístico actores y artistas de talla internacional, con lo cual se posicionará turísticamente a la isla. Agregó que la directora de este festival ha anunciado importantes proyectos para el municipio en donde se mostrarán las bellezas naturales de Cozumel con la realización de cortometrajes cinematográficos. Cabe señalar que Cozumel ha sido sede de estrenos internacionales de filmes en donde participaron actores mexicanos. El evento que ya anunció el año pasado el Secretario de Turismo como un evento también adicional a otros que ya también él mencionó, mostrando el esfuerzo que está haciendo precisamente nuestro gobernador del estado, el licenciado Roberto Borja Angulo. Y a través de la Secretaría de Turismo tenemos el Riviera Maya Film Festival, en donde se llevará a cabo dentro de los días marzo 20 al 25. En este caso Cozumel está considerado, está participando en este evento importantísimo y primera edición, en este caso de trascendencia internacional, pues como para llevarse a cabo aquí precisamente la clausura del evento. Creo que la parte más importante, si de alguna forma lo podemos describir, puesto que aquí ya se dará fin a toda la serie de eventos que tendrán ellos, a la serie de exposiciones de cine que tendrán, y aquí llegarán pues algunas estrellas de cine importantes que a lo largo del evento habrán de participar, gente también importante de los medios de precisamente la cinematografía. Y bueno, pues es un escaparate para que Cozumel, en uno de los esfuerzos más que hace, repito, el gobierno del estado, pues proyecte a esta isla de una manera internacional, que tanto falta nos hace, para poder atraer la atención precisamente pues de la gente que nos ve en otros países. Es un evento muy importante, en donde pues precisamente es una plataforma de exhibición para grandes producciones, de la industria cinematográfica específicamente, ¿no? Y esto es algo que… y ayer escuchaba yo en una conferencia que tuve… Antier, perdón, en la conferencia que se dio precisamente allá en la Riviera Maya, en donde la directora Paula Chaurán, pues anuncia que este evento también está enfocado a denotar, a dar a conocer nuestras bellezas naturales y como un destino verde. Entonces, algo así como cinematografía verde para resaltar también la naturaleza, el entorno ecológico y pues que hacer crecer esa cultura de conservación precisamente de la naturaleza que Dios nos dio y que debemos de conservarla. Con imágenes de Fernando Mis, reportó para Promovisión, Jorge Cupul. Gracias. 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 Gracias por ver el video.